El sábado 8 de diciembre será el desfile del Festival Luces del Valle 2018, que este año cumple 15 años y por ello la comisión organizadora espera engalanarse. En esta ocasión se tendrán a 43 delegaciones participando. Una reunión de trabajo con lo que son los participantes, o sea, todos y cada una de las 43 delegaciones que van a estar participando en este desfile. Bien usted lo dice, la actividad corazón, esencia de lo que es nuestro Festival Luces del Valle, así que el día sábado 8 de diciembre, al ser las 5.45, hacia las 6 de la tarde, estaremos dando inicio a la edición 15 de este tan esperado festival por todos los generaleños. Y bueno, con un especial cariño, sabiendo que es la edición 15, pues 15 ediciones, 15 esfuerzos hechos por la comisión que en su momento han estado, todos los patrocinadores que lo hacen posible, porque sin ellos no fuera posible. Por esa razón se llevó a cabo una reunión previa con los representantes de las delegaciones para explicar detalles importantes de orden y logística para ese día. Que es para enmarcar claramente las reglas del juego durante lo que es el desfile y pues recordando que arranca desde el parque central hacia lo que es el sector del estadio municipal sobre calle Cero. Que eso creo que es también importante recordárselo a la gente, esperando que transcurra lo mejor posible y pues para eso también como organización estamos tomando todas las medidas necesarias, sabiendo que es una concentración de 40 mil, 50 mil personas que vamos a tener esa noche de sábado. Necesitamos que todos conozcan la hora de llegada, la hora en que vamos a la participación de cada uno de ellos. Hay lineamientos que deben cumplir y que todos nosotros debemos cumplir, no es simplemente llegar y colocarnos y salir a desfilar. Gracias a Dios en las últimas reuniones que hemos hecho de este tipo surgen muchas consultas y muchas dudas y por dicha las podemos evacuar en este tipo de reuniones. Pero lo importante es de veras que cada delegación, cada agrupación que vaya a participar sepa la hora de cada uno de ellos en que va a salir y que sean puntuales, verdad, porque es lo más importante. Y es muy difícil, ahora nos decían el por qué una delegación va atrás y por qué no nos meten a nosotros antes que llevamos niños y todo. Pero la comisión ha hecho un recorrido, ha acomodado un orden muy objetivo, sinceramente. Todos quieren salir de primeros, pero es muy difícil, entonces creo que hemos sido muy objetivos y muy responsables con el ordenamiento. En esta oportunidad se esperan a 10 carrozas que llenarán de luz el desfile, una de ellas en la representación de la parroquia San Isidro Labrador. Este es el tercer año, no consecutivos, pero es la tercera vez que la parroquia participa. Como comprenderá, la carroza que estamos preparando tiene que ver mucho con el sentido de que Jesús es el centro de la Navidad. Y Jesús es Navidad, entonces ese es el sentido de la carroza. Bueno, qué bonito que la Iglesia Católica también se involucre en una actividad navideña como esta, ¿verdad? Sí, es muy importante porque es una manera de evangelizar más en este tiempo que estamos pasando épocas tan difíciles de consumismo y de que muchas veces el comercio le ha dado otro sentido a la Navidad. Entonces nosotros queremos rescatar el verdadero sentido de la Navidad. Las bandas también tienen su lugar. Serán siete las que deleitarán al público de diferentes partes del país. Una de estas es la CAMS que tiene el Liceo Nocturno de Sinaí. Sí, muy gustosos, como siempre, como buenos generaleños. Y hemos tratado de inculcarles ese valor, ¿verdad? Y respeto y cariño a nuestro cantón Pérez Celedón. Y vamos a llevar un símbolo a vivir representando a este valle, el general. Sí, los muchachos, la mayoría de los muchachos son egresados, son estudiantes del Nocturno Sinaí y son egresados del Nocturno Sinaí. Entonces nos hemos unido y estamos trabajando para llevarles un buen detalle a este festival. Además incorporarán diferentes grupos como pasacalles, participación de los adultos mayores, comparsas, dedicados y por rismo. Uno de esos grupos es General Pérez Celedón. Gracias a Dios, sí, es una bendición, una dicha. Es mucho el esfuerzo que hemos tenido durante este año. Esperamos de todo corazón brillar con nuestro programa General Pérez Celedón. ¿Contentos? ¿Cuánta participación van a tener ese día? Prácticamente contamos con más de 60 atletas que van a estar este día desfilando. Para nosotros es una dicha porque sé cómo comenzamos y ahora ya después de, ya como nuestro quinto año consecutivo, sé que nuestra delegación va a ser algo muy fuerte y para dar, como le digo, lo mejor para este gran desfile. También en esta ocasión se contará con una representación de los 12 distritos que tiene el cantón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!